No lo voy a negar Que te extraño Me haces falta Demasiado No lo voy a negar Que te he soñado Y que pienso, pienso, pienso Solo en ti Sin ti vivir No es vivir Sin ti mi amor Mejor morir Déjame estar a tu lado Para morir feliz Que ya no me amas Me lo dejaste claro Que te arrepientes De nuestro pasado Como un tonto Quedé enamorado Y es muy triste Y es muy triste 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 Estar así Sin ti vivir No es vivir Sin ti mi amor Mejor morir Déjame estar a tu lado Para morir feliz Para morir feliz Siento que me estoy ahogando En mi propio llanto Es que me está matando El amarte tanto Dime Dime que puedo hacer Pa' que vuelvas a amarme Es que lo he intentado todo Pa' recuperarte Rap No es vivir Eres Lo he intentado sadece De mis Yщ bill Bill Dime De uw De mira